Y las paredes a usar mayor en tu diadero Tú seguías ahí como si nada En dulce el agua del mar para tu ser Te alquilan por tu menguante del alma Y como buen perdedor busqué en la cara Las cosas que el amor no resolvía ¿Y cómo fue que estés tan lejos? Dormiendo aquí en la misma cara ¿Cómo duele tanta distancia? Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quieres de tanto Y que todo está perfecto Mientras tú Estás en la vida Cuando veo calizar Lo que así tiempo se perdió Acabé con mis jardines Con tus flores